Número 2 Disculpa, ¿sabes cómo puedo llegar a mis cortinas? Creo que tomé el camino equivocado Yo también estoy buscando cómo llegar a la calle Si gustas, podemos caminar juntas Sí, sí Podemos ir hacia allá Sí Yo soy Gaby Mucho gusto, Gaby Yo me llamo ¿Hichas de eso? ¿Estás bien? ¿Me pueden ayudar? Necesito llegar a la Plaza Zaragoza ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta ¿Pueden prestarme su celular para hacer una llamada? Sí Me quedé sin batería ¿Usted puede prestarme su celular? Sí Pueden decirme Mirna Creo que no tiene señal ¿Por qué no seguimos caminando juntas? Oigan ¡Aquí! ¡Aquí! Hola ¿Ustedes vienen de la calle? ¿Saben cómo podemos salir? Nosotras tampoco sabemos cómo ¿Me prestan su celular? No tienen señal Emma y yo intentamos hacer llamadas Pero no salieron Veo que ya están todas Veo que ya están todas No puedo verlas de nuevo ¿Qué es esto? ¿De qué hablas? Pero yo no te conozco ¿Tú nos trajiste aquí? Todas llegaron aquí de la misma manera Y fueron encontradas hace ya algún tiempo Sus cuerpos de la calle? Sus cuerpos fueron tirados entre mis tierras y mis árboles No puedo dejar solo a mi papá No, no puede ser Mi hija ¿Quién podría haberme hecho algo así? No No puede ser Yo no puedo dejar solo a mi mamá Y mi hermano Y mis perritos Yo no puedo dejar solo a mi papá No puede dejar solo a mi papá No voy aCampe No quiero dejar ni la medicine Ya Chao Lo ley A Gracias.